Hoy día hablábamos que muchas ocasiones no respetan los semáforos, se está en luz roja, pero en esta ocasión este carro destruye el semáforo completamente. En la cuarta avenida y novena calle de la zona 1, según la Policía Nacional Civil, pues la conductora sería llevada a la torre de tribunales, también para prueba de alcoholemia. Es una mujer entonces la que iba conduciendo este vehículo que destruye el semáforo completamente, que chocaba, pues contra el semáforo y lo destruye en la cuarta avenida y novena calle en la zona 1. También otro punto porque son muy largas, por así decirlo, las avenidas, incluso las calles llegan hasta, pues son 20, 25 cuadras en la zona 1, de calles o de avenidas. Y pues se da, se da mucho también que las personas, ¿te recuerdas? El accidente que fue hace como dos, tres meses de un camión de agua pura que iba con la vía completamente a su favor, el semáforo estaba a su favor y que venían por la 14 avenida, si no estoy mal. Las imágenes impresionantes, el vehículo quedó abajo, completamente desplazado. Mira aquí estamos viendo las partes, los restos del vehículo y también los restos del semáforo. Ahí hay cámaras, va, sí se va a saber qué pasó. Ahí mira, los restos, toda la parte delantera, el bumper del vehículo, estábamos viendo en estas imágenes. Y este, Heidi, que hemos estado mencionando, hacemos referencia a veces del tamaño de los vehículos, esto también hace que los accidentes sean muchísimo más fuertes y las personas con mayores heridas en unas ocasiones pues pierdan la vida. Lo referimos cuando son estos vehículos pequeños, estos hatchback, estos sedán pequeños, es muchísimo más fuerte el impacto. Mira la base del impacto, quedó tirada en el suelo completamente. Y aquella rueda que está allá, la rueda de luz amarilla, mira, tirada. Sí, es cierto, no la había visto. Ahí está, si fuese, ahí está el semáforo. Ahí está el semáforo, tirado. Pedazos quedó, hecho pedazos. Ahí está muy bien, el cursor ahí de la producción lo está señalando. Ahí están las luces del semáforo, la amarilla, la roja y la verde. La parte que está del otro lado es la base del mismo. Y el paral, el poste del semáforo. Ajá, lo que sostiene el semáforo arrancado completamente. ¿Cuánto puede costar un semáforo? 25 mil quetzales. ¿El poste o el semáforo? Todo, completo, creo. Y el carro no se sabe cuánto cuesta. Ajá, el carro está a un costado. No se tiene el dato, no se tiene el reporte, Hailey, del estado, de la persona que conducía el vehículo. Pero es una mujer, según la PNC, que la iban a llevar a Torre de Tribunales para ver. O sea, si la iban a llevar a Torre de Tribunales es porque no necesitaba hospitalización, obviamente. Si no, la hubieran llevado a un hospital. Y si no necesitaba hospitalización, pues, gracias a Dios, no tenía heridas de gravedad para este choque tan fuerte que no lo podemos ver. Entonces, la iban a llevar a Torre de Tribunales. Y si la llevaban a Torre de Tribunales es porque de plano sospechaban que se andaba con sus traguitos en sí. Situación que recalcamos. Por favor, sea usted responsable, sea usted una persona de bien, un ciudadano con conciencia, con dos dedos de frente. No, si usted sabe que va a parrandear, que se va a poner contento, que se va a poner feliz, nadie le está diciendo, no tome. No, pero ¿sabe qué? Si usted sabe que va a tomar, que va a parrandear, no vaya usted, pues, con la mentalidad de que no importa, yo manejo de regreso. ¿Y qué? Que se las puede todas. Esto es lo que sucede, lo que estamos viendo en pantalla. Bueno, empezando esta jornada noticiosa, hay dos incidentes viales, Hailey. Dos incidentes, pues, con daños materiales, hasta el momento no se reportan personas heridas, gracias a Dios. Exacto, bueno, son dos situaciones, una en la zona 10 y otra en la zona 1.